Enciéndete candela, fríete cebolla, ay que mi vida es mi tóncor, ay que mi mamá, mi mamá, mi taita. Enterado de los últimos escándalos de su amiga del alma Lucía de la Cruz, Pefito le recomendó escoger mejor a sus nuevos amores. Ni siquiera yo me atrevo a recomendar, porque tú primero ves la paja en tu ojo propio y después en la ajeno, sino simplemente yo le podría comentar que no permita que se cuelguen de ella, que no permiten que se cuelguen de ella, ella es la estrella, los demás son los demás. Ella es la estrella, ella es la señora loca Lucía de la Cruz, mi hermana, mi amiga, sí, achimachete. Los demás son los demás. Con esa frase.